Otorro al grito Si te dejaba curado Pegabas cada suspiro Que hasta el papel de la pieza Se descolaba de a poco Hasta quedar descolgado Te dio por hacerte loco Y le pegaste a las vistas Te cambiaron de laburo Por marmote y por cebón Yo también al verte enfermo Empecé a ponerme triste Y entré a quererte por sosa A fuerza de compasión Empezó a gustar en el monte Y dejaste ser la timba Poco a poco la vergüenza La decencia y la moral Como entro a escasear el viento Me diste cada marimba Que me dejaste de cama Con vistas al hospital Como quedaste en la vida Y tu viejo pobre tano Era chivo con los cosos Un pelandrón como vos Me pediste una ayuda Entonces te di una mano Alquilando un cotorrito En el centro de los palos Oh, ya como a la semana Me pediste pa' cigarro Después pa' cortarte el pelo Para ir un rato al café Una vez que discutimos Te tiraste con los tarros Que si no los gambeteo Estaba lista, no sé Decime si yo no he sido Para vos como una madre Decime si yo merezco Lo que me pensas hacer Bajo el bacán la cabeza Y él tan rana y tan compadre Besándole los cabellos Lloró como una mujer